Jairo Comenta Que se repetía Muchas veces, que se hizo yo creo ganar tendencia Yo con esa oportunidad Yo tuviese esa oportunidad Y no estuviera rodando tanto Yo tuviera esa oportunidad Y estuviera tranquilito Yo tuviera esa oportunidad No asarara tanto Era una de las frases que más se escuchaba El día de ayer Tras DJ Nabil Básicamente comerse un contén Luego de accidentarse En una pasola Pasola, yo no me monto Pasola Ahí está Ay Nabil, acelera Que te gusta la cola Pasola Ay Nabil, deja Dejo la huella sin mito Nabil En la talvia señores Y mucha gente decía Ve acá, pero Nabil con una oportunidad Te oro, Nabil con una oportunidad Que de cierta manera Mucha gente quería Se pone de que atafanando En una pasola Se pone a estar Que en una pasola Y demás Y un ejemplo Dice la nota aquí DJ Nabil sufre accidentes Y se fractura Las clavículas En tres partes Por Héctor Romero Por Héctor Romero ponía El famoso mezclador De música Nabil Rodríguez Conocido por el mundo Del espectáculo Como DJ Nabil Sufre un serio accidente Te pasó El pasado domingo El destacado integrante De los Fox Radio Show Se encuentra hospitalizado Tras sufrir Una fractura en la clavícula Dividida en tres partes Según confirma Fuentes Médicas Se desconoce Los detalles exactos Que llevaron Al accidente Pero según me dice El tabernet Dice DJ Nabil fue trasladado De emergencia Al hospital cercano Donde se diagnosticó Las fracturas múltiples El equipo médico Está evaluando La necesidad De una intervención Quirúrgica Para tratar Su complicación De estado Reacción De la comunidad Y comunicados Oficiales Aunque el equipo De los Fox Radio Show No ha emitido Un comunicado oficial Las redes sociales Están llenas De mensajes De apoyo A DJ Nabil Deseándole Una pronta Recuperación Se espera Que en las próximas Horas Haya un anuncio Oficial Acerca de su estado De salud Dice aquí Importancia De seguridad Este incidente Resalta La importancia De la seguridad Que utiliza La PASOL Un medio de transporte Muy popular Pero también Muy peligroso Poniendo el rumero El taber Neiva Según me cuentan El taber Neiva Había Unas patronales Habían unas patronales En Neiva Y Parece que estaba Wee 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 Tres duritos después Vamos a ver Más o menos Un Una especie De video Que yo hice Más luego La reacción De Santiago Matías En este incidente Vamos a ver Vamos a ver A Nabil Vamos a ver A Nabil Dale Nabil Vamos a ver Vamos a esto Vamos a esto Michael Poe Trae el taco Tres duritos después Tres duritos después Ahí La clavícula Papa ¿Cómo es posible Este suceso? Señores Ahí vieron DJ Nabil Avereado De mala manera Vieron varios ángulos Básicamente Quedó Con la cabeza También Perforada Parece que Se dio Pero duro En la cabeza Ese golpe Se ve que fue Bien duro Duro Dale duro Contra la pared Duro Chulo Se te ve Nabil Se te ve Que te gusta El muro Ay Nabil A ti te gusta Que te dejen Con el muro Nabil Pero miren Mucha gente Cuando yo dije No A ver con su oportunidad Hijo de Señor Hay gente Que tiene sus pasiones Hay gente Que tiene su vaina Y Mucha gente Quizás Ven Un poco cruel Esta parte De Santiago Matías Vamos a ver Vamos a ver Lo que se pone Santiago Vean A lo foco Que se cura Con DJ Nabil Diablo Nabil Hermano Santo Padre Hermano Diablo Ey Mírame Yo no pensaba Que el domingo Hoy domingo Yo he peleado Con Rocky Es una película Mierda David El mío Y vamos a rogarle A Dios Señores Que no Que 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 Con 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 Lentes Soldados Que Él Tiene Eso Oyeron O sea Que Él Tiene Unos Lentes Que No se Lo Quita Lo 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 Ahí sí me voy a reír Ah, bueno, miren A él no le duele la pasola A Nabil no le duele la partida Ni los tenis Ni los pies Ni la vaina A él le duele, loco, de corazón ¿Sabes qué le duele? Los lentes No, no, le duele los lentes Cuidado A él le duele los lentes Y el reloj ¿Tú te imaginas que andara con el role? Señores, chequen la foto A ver si él tenía el role puesto también Chequen la foto Yo dudo que él No, no se lo apetece el role, loco Ay, Dios mío ¿Tú te imaginas, mano? Y los cabellos, loco Que él duró tanto Para que le saliera un chin de cabello Dios mío Yo creo que hay una maldición con los cabellos Mira a Sequi, lo despelucaron Despelucaron a Sequi Nabil perdió la cabellera ahora con la pasora No se hagan esa vaina en la cabeza, mano No se lo hagan, no se lo hagan No se lo hagan eso Triple, que tú le regales un role nuevo Por amigos como tú Es que él hace toda esa vagamondería Y se va a morir un día Una patana lo va a matar, oíste Por gente como tú Apoyador Sigue de apoyador Sigue de apoyador Sigue de apoyador De apoyador Sigue Y que le va a dar otros roles Es lo que hay que quitarle a Zapasola Hay que más Señores, chequense en los videos Ahí usted pudo ver, señores Al final Santiago se curó con éditos Pero también Está enojado ¿Por qué? Porque Santiago Ha sido de una manera incisiva Diciéndole Maestro Suerte a Zapasola Nabil Suerte a Zapasola Nabil Te va a pasar un caso En Zapasola Nabil Esto Y De cierta manera Él No ha hecho caso De cierta manera Él Lo que ha estado Brincando 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 Y dice un dicho Que el que mucho se menea Se le bota el cargo Que mucho se menea Se le bota el cargo Yo creo que se le botó el cargo Nabil En esta vuelta Esperamos que él Se pueda recuperar Que tenga una pronta Recuperación Que pueda Tú sabes Saral Pero señores Al final Al final Yo creo y entiendo Que Nabil Nabil Debe coger la cosa ya Soltar Y que Zapasola Y eso Está bien Que es un hobby Y de todo Pero Vaina dio algo Ahí Hay una maldición El de que se ponen cabello Porque Mira CX Mira Nabil Ahora Hay que ver Hay Enrique Crepo Digo Enrique Crepo ¿Cuál es Vaina? Enrique Crepo El de doña del circo Enrique Enrique Vaina Enrique Cuell El otro El que está El más Roberto Bobo contigo También El otro ¿Cuál es el otro? Todo eso Que se han puesto cabello Deben saber Que le va Todos tienen Que se han puesto Su cabello Que sepan Que tan bobo es Que tan bobo Pero un ejemplo Miren Mucha gente Ah no Que esa oportunidad Que Nabil tiene No la aprovecha Señores Él la aprovecha Y él obviamente Se ha destacado Y cabe destacar Cabe destacar Que ¿Por qué Nabil Está ahí En Arofoque Porque Santiago No ve envidia En Nabil Santiago ve En Nabil Un muchachito Heavy Normal Y no ve Un tipo Que tenga Envidia Que tenga Un tipo De resentimiento Por eso Él se ha ganado Su espacio En Arofoque Radio Más de 6 años Ahí Aguantando Y de todo Y donde Él está hoy en día Muchos han querido Muchos han querido De que No si Yo quiero Esa Esa oportunidad Pero lamentablemente No la van a tener Lamentablemente Es difícil Porque si usted No vibró Con enfoque Foco no le va a hacer coro Si tú no vibraste Con enfoque Foco no le va a hacer coro Señor Si tú Dices Como que No le diste Una vaina positiva Algo El tipo Ni se fija en ti Si él nota Algún tipo De resentimiento No se fija en ti Y Nabil Un tipo bacano Al final Señor Nabil Un tipo Que No tiene mente No tiene nada Y es un tipo Colaborador Un tipo Que Siempre está Disponible Un tipo Que siempre está O sea Es lo que le digo Es lo que te digo Al final Al final Todo sale Todo sube Y esperemos Que Nabil Se encuentre bien Y esperemos Que pueda tener Una mejoría Una recuperación Bien Bien estable Que Que Y que se pueda recuperar Porque eso ahí Los hombros Ya tú sabes Ya ese hombro Ahí Esa vaina Él va a tener Eso ahí Ese dolor Para todo eso Llueve Y él le va a doler Ya tú sabes Míralo ahí Dice ella Tatuajes nuevos Para el mío Pone Enrique Martínez Nabil parece un niño Jodiendo con Pasola Con ese mofle Que tiene Pasola Se ve que es Un aparato Míralo ahí Está todo el mundo Y que mire Míralo ahí Y que nuevo Tatuaje Ahora el tipo Se dio duro Loco Si El tipo Se dio En la mamacita Loco Se ve que se dio En la mamacita Pero Dame be Nabil no aportó nada Nabil Dame be Nabil no aportó nada Nabil no aportó nada En las redes No No aportó nada Él no aportó nada Nabil Diablo Que vaina Ay Dios Yo me culo Con Nabil Pero nada Nabil Tienes nuevos Tatuajes Le insiste Un diseño A la Talvia Y nada Los cabellos Señores Haciendo Sus efectos Esos cabellos Están ya Tú sabes Pero Vamos a ver Vamos a ver Qué se va a hacer Vamos a ver Cómo Se puede Tú sabes Qué pasa Recuperación Para ver Tú Jairo Comenta Bye Bye Jairo Comenta Jairo Comenta Jairo Comenta Jairo Comenta S Tienes amounts Gracias.